Aplausos Beto Altieri Es el veterano de Malvinas que recuperó el casco que le salvó la vida, ahí está Con el impacto de bala Sí Lo recuperó Un momento estupendo Sus condecoraciones Él está muy, muy agradecido, muy agradecido El reconocimiento que no se le dio en 1982 durante muchos años Porque la dictadura los escondió cuando volvieron de defender nuestras islas Uno con los nietos, desfilando Qué emocionante Qué desfile distinto este Sí, es un honor estar desfilándole para el pueblo argentino con algo que me salvó la vida Y va a desfilar conmigo Todos los años desfilaste sin él Sin él, sí, todos los años Y con los amigos también Este es el honor de tener compañeros De la compañía de batería de Maipú Donde hemos combatido en el Monte Londo para defender nuestra patria Tenemos que estar en la lucha, no podemos descarno caer Todos estos años desfilaste con orgullo, pero te faltaba tu compañero Sí, yo nunca pensé tenerlo en mi poder Y poder estar desfilando acá con estos muchachos Camaradas, amigos de la guerra Y mostrarles al pueblo que las secuelas son graves Y gracias a este amigo que me acompaña alguna vez a tomar una copa Es el que me ayudó a salvar mi vida Junto a los otros cuatro El Gordo Scali, Bruno, Negro Guerra Y otro muchacho que es suboficial Y me olvido siempre el nombre de él Pero vos lo reirás Gracias pueblo por estar acá Por mostrarnos de que los combatientes en Malvinas existieron Y que al enemigo cara a cara Claro, una cosa es estar ahí combatiendo frente al enemigo Estar chupando el frío La 62 día ahí en Malvinas Y otra cosa es estar acá en el continente Esto es algo muy, muy fuerte Lo que nos pasó a nosotros en lo que fuimos en Malvinas Y más lo que fuimos heridos Porque algún compañero herido no pudo ser evacuado Elementalmente es uno de esos 632 compañeros Que están refiriendo nuestra soberanía Tanto en el mar, en el aire Y en la turba de nuestra ciudad en Malvinas Hoy cuando desfiles junto a tu querido casco ¿Qué va a pasar por ahí por el corazón? Y por el corazón va a pasar muchas cosas Muchos recuerdos Recuerdos de la familia De mis padres Los que sufrieron Que también sufrieron estrés postraumático Pero se la bancaron los viejos Mis hermanos Y ahora mi familia La familia que tengo Eso también van a sentir lo mismo que sentimos nosotros El estar orgullosamente de estar un día patrio Demostrando a la Argentina Que tiene veteranos de guerra Combatientes de Malvinas No queremos ser como esos próceres De San Martín De Belgrano De Güemes Que nos acordamos después Cuando pasaron 100 años Que no existen más Nosotros queremos ser reconocidos ahora El pueblo argentino Nos reconoce No nos podemos negar Que el pueblo argentino nos ayudó Yo vendí en la calle Con muchos compañeros de acá Muchos compañeros vendimos en la calle Con quienes no tuvimos trabajo Y hay que reconocer Que la democracia Vino gracias A la desgracia De haber perdido la guerra Porque si no todavía Teníamos militares Así que Señores políticos Acuérdense De que estamos acá Los bleteranos deberíamos resistir ¡Rolido! ¡Bento! 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 ¡Dale, dentro! ¡Dale! ¡Junidad! ¡Junidad! ¡Dale! Gracias por ver el video.